Sueñas con un amor para toda la vida. Yo te amo. Y yo te amo a ti. Cuando amamos, nos entregamos. Pero a veces, se marchita con el tiempo. No quiero verte nunca más. Quiero anular un matrimonio. Y el día menos esperado, comienzas una nueva historia. Solo de mí una oportunidad.